Paraíso, Tabasco. Sábado 23 de junio de 2012. Adultos mayores serán los consentidos del Dr. Barrada. En el próximo trienio, todos los adultos mayores de Paraíso recibirán una despensa bimestral y serán atendidos permanentemente con servicios de salud, medicinas y terapias de rehabilitación sin costo alguno, además de análisis clínicos, ultrasonidos y lentes a bajo costo, así como dos ambulancias disponibles las 24 horas del día para trasladar enfermos. Así lo anunció el Dr. Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, durante una gira de proselitismo por el ejido Aquiles Cerdán, zona donde hay un alto índice de población mayor de 70 años. Poco más de un centenar de familias de esta comunidad recibieron en sus hogares al abanderado perredista para escuchar sus propuestas y hacerle algunas peticiones, sobre todo en materia de alumbrado público y agua potable. Y aunque algunos ciudadanos dijeron ser simpatizantes de otros partidos, expresaron su apoyo al Dr. Barrada para que gane las elecciones del próximo 1 de julio, pues lo conocemos desde hace muchos años y sabemos que es una persona que se preocupa por los demás y ayuda sin pedir nada a cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!